También eres carpintero. Carpintero, electricista, mecánico. ¿Eso? Sí, para la ocasión. Me gusta explorar. ¿Cómo podemos explorar con ese traje? Hasta el lindo. ¿En serio? Sí, te ayudo a cambiar. Eh, no, voy a mi casa, me cambio, regreso. Pero yo te ayudo. No, no hace falta. No. Claro, por la vieja bruja de tu madre. No, la vieja bruja loca de mi madre. Perdón, mi madre no tiene nada que ver en esto. No te quiere ver muerta. No te quiere ver muerta. Ella te tiene hasta afecto. ¿Te podría...? ¿Ah? Te olvidaste de tu ropa. ¿Y esta quién es? Mamá. Mamá, contesta, por favor. Me estás preocupando. ¿Le pasa algo a la abuela? ¿Qué pasa, chicas? ¿Por qué no contestas? Me estaba lavando los dientes. Ay, abuela, me eché un susto. Ay, pero ustedes hacen de todo un problema. ¿Qué tienen? Ay, mamita, pero estás un poquito pálida. Es que me estoy echando una crema rejuvenecedora. Tengo que esperar un ratito. Ya. Tía, todo bien. Se llevaron todas mis joyitas. El collar de mi mamá. Los aretes de mi madrina. El camafeo que me regaló Benigno. Todo. Se llevaron todo. Todo. Ella es Anita, la vecina. Ah, vecina. Vecina. No vecino. Una letra más, una letra menos no cambia la situación, ¿no? Ah, sí, claro. Ahora eres el gasfitero del barrio. Qué bueno. Soy Ana Salas. Sí, a mucho gusto. Respóndeme. ¿Qué haces acá, ah? Chechi. Coco vino a ayudarme con un desastre que pasó en mi cocina. Sí. No, no te he preguntado. Gracias. ¿Dónde está? Vine a desatorarle la tubería a la vecina, nada más. A desatorarle a la vecina. Ya, claro. ¿Sabes qué? No he venido a tu vida para que me hagas esto. Chechi. ¿Qué? ¡Adiós! Chechi. ¡Ay, Chechi! ¡Espera! ¡Chechi, no dramatices! Ella es así, un poco impulsiva. Eh, ¿te vas a resfriar? Eh, sí, más bien te devuelvo tu ropa. ¡Ah! Después, después. Gracias, gracias. Gracias por todo. Gracias, sí. ¡Eli! ¡Señor Coco! ¡Ay, nunca lo había visto tan bien cambiado! ¿Qué te pasa? Se rompió una cañería. Así que ahora resulta que eres el gafitero del barrio. ¿Qué gafitero, mamá? Fui a ayudar a Anita, la profesora. Tú me viste. Estaba a tu hogar. Y, bueno, pasó esto. ¿Pero qué tienes que hacer tú en la casa de la profesorcita esa? ¿Cómo? Primero la revista de la Chechi. ¿Qué revista? Ahora la tatanita, por Dios. No hagas así, mamá. ¿Pero qué he hecho yo para que mis hijos se fiquen siempre? ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, basta! Listo. Ahora sí, con Silver. Tomó desayuno y a taxear. ¡Señor! ¿Cómo está? ¿Me puede hacer una carrerita a la universidad? A ti no te llevo ni a la esquina. ¡Caramba! Te pido un servicio y te pones soberbio. ¡Qué feo! Ni por un millón de soles te hago una carrera. ¿Ah, sí? Bueno, deberías llevarme gratis, ya que mi mamá pagó el arreglo de tu carro. ¿No te parece? ¿Sí? Por favor, felicita. Ya te estoy. Ah, sí, señor. Nunca me había gritado así. Mamá, tú me sacas de mis casillas, por favor. Voy a cumplir 48 años. Soy un hombre hecho y derecho. Y lo único que has hecho durante toda tu vida es espantar a cada mujer que se acerca a mi vida. Sí, pero es que tú solamente traes mujeres interesadas. Esas mujeres que no merecen llevar nuestro apellido. ¿Qué apellido, mamacita? Nos apellidamos Gutiérrez. Tú hablas como si fuésemos duques ingleses. ¿Qué tienes en la cabeza, mamá? Por favor. ¿Interesadas en qué? No tengo nada. No poseo nada. Solo tengo un carro. La casa está a tu nombre. Años enteros haciendo de todo por usted. Para que ahora me trate como si fuera de una patita tienda. No te victimices. Que eso no funciona conmigo. Funciona con el engendro ese que has criado. ¿Ah? Con esa cosa. Pero a mí no me vas a engañar. Y quiero que te quede bien claro. No te metas en mi vida, mamá. Me vas a causar un infarto. ¿Qué infarto? Vas a enterrar a todo el barrio. Eres más fuerte que un roble, madre. No me grites. No te grito. No te grito. Pero quiero que entiendas. Me voy a enamorar de la mujer que me dé la gana. Y dejemos esto acá. Me quiero ir a bañar. Y préstame tu recondicionador. No te manda. Eso le va a hacer, mamá. ¿Qué pasó, pichón? ¿Te quedaste mudo? ¿O de verdad no sabías que mi mamá pagó el arreglo de tu carro? Respira profundo, pichón. No caigas en su juego. No es ningún juego, pichón. Es la verdad. ¿Le tienes miedo a la verdad o me tienes miedo a mí? Si crees que voy a caer en tus provocaciones, te equivocaste. No quiero problemas con tu familia. Eres un verdadero hijo de tu madre. ¿Cómo vas a decirme que soy un hijo de mi madre? ¡Qué feo, pichón! Pero bueno, te perdono. Más allá de eso, lo importante es cuándo le vas a pagar a mi mamá. A tu mamá no le debo nada, así que sal de mi casa. ¿Y quién crees que pagó los repuestos de tu carro? ¿El Espíritu Santo? ¿Sales de mi casa a las buenas o te saco yo? O sea, no solo vas al cuarto de mi mamá y la tratas como una cualquiera, sino que le pides dinero y ahora niegas y no quieres pagarlo. Oye, tú no entiendes. No te estoy diciendo que salgas de la casa. A veces todo lo quieres solucionar por la violencia, ¿verdad? ¡Sal de la casa a las buenas! No te tengo miedo, pichón. Me tratas mal. ¡Lárgate de la casa! ¿No entiendes, oye? ¿Qué está pasando acá? Buenos días, señor Benigno. Un gusto verlo como siempre. Estoy aquí porque tengo que conversar de hombre a hombre con su hijo. ¡Alex! ¿Ese muchacho se metió a la casa? Su hijo le debe dinero a mi mamá. ¿Qué cosa? Mi papá no le debe nada a tu mamá. Sofía, ¿entonces cómo explicas que en las facturas de mi mamá hay una compostura del fortáunos de tu padre? ¿Le has pedido plata prestada a Malena? Jamás. Bueno, yo no sé cómo fue el acuerdo entre ustedes y tampoco me interesa. Lo importante aquí es, como el hijo mayor de Malena, tengo que velar por su seguridad y porque le paguen todas las cosas. Así que, nada, espero que usted, como caballero que es, pues le paguen lo antes posible porque necesitamos el dinero. Muchas gracias. Esto es todo. Un placer verlos. Chao, nos vemos. ¡No me toques! Ya fuera de acá, imbécil. Malena lo pagó. Malena, ¿podemos hablar? ¿Y? ¿Te amistaste con tu novia? Ahí, vamos a ir a comer. En realidad no es mi novia. ¡Ah! ¿Cómo va a pensar que entre nosotros hay algo? Bueno, voy a seguir sacando. No debiste ir a buscarlo. Ya. ¿Sabes? Cada día que pasa, me convence de que realmente sigues enamorada de ese hombre. Eso sí.